¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos otra vez ya directamente porque nada más acabar la cinemática de Yone acaban de sacar las habilidades, todas sobre ellas, no las he visto, eh, las vamos a ver juntos, eh, veamos, sin más dilación, las skills, ya he dicho, acabo de ver la cinemática, guapísima, si no la habéis visto por favor ir a mi otro vídeo, está muy guapa, son 10 minutos de pura fantasía visual, totalmente en español, y... y nada, ahora vamos a ver lo que viene siendo el gameplay y que hace el champion, pasiva, camino del cazador, Yone utiliza dos espadas, por lo que cada segundo ataque inflige más daño mágico, también se duplica su probabilidad de impacto crítico, pero el daño de sus golpes críticos disminuye, o sea, como Yasuo, sí, es como Yasuo esto, esto es lo mismo que Yasuo, lo otro que inflige daño mágico es nuevo, no, es suyo, vamos a ver, un momento por aquí que no tengo volumen, mete un auto ataque y mete otro, mete un auto ataque y mete otro, o sea, tiene dos espadas, una va con la normal y otra va con la roja, primero la normal, luego la roja, un poco como Seth, ¿no? que pega con el puño izquierdo y luego con el derecho, que pega más fuerte, o sea, que un poco pareció a Seth, pero solo que Seth, pues, pega más rápido, ¿no? Este pega a los auto ataques igual de normales, vale, una normal y otra roja, vale, Q, acero mortal, Yone lanza una estocada hacia adelante, lo que inflige daño fijo, se coge a sus oponentes, al impactar obtiene una acumulación de tormenta inminente, con dos acumulaciones Yone puede deslizarse hacia adelante con una rafa que lanza a sus enemigos por los aires, ¿Yasuo? O sea, por lo que acabo de leer parece Yasuo, ¿no? Parecido, muy parecido, mete una estocada, mete otra, gana el Yasuo y ahora se lanza para adelante, ¿no? Ojo, es como la E más la Q de Yasuo, parecido, muy parecido Muy, muy parecido, muy, muy, muy parecido a la Q más, o sea, es la Q de Yasuo exactamente igual Solo que cuando tienes las tres cargas, en vez de lanzar un tornado, tú te lanzas hacia adelante Y levantas por los aires Vale Veamos, cuchillo espiritual, Yone ataca hacia adelante con un arco enorme, ya veo, ya Lo que inflige parte de la vida máxima del objetivo cuando daño al golpear un enemigo Yone obtiene un escudo temporal, el poder del escudo aumenta con cada campeón golpeado Vale Ahí pega dos y se mete un escudo Dura muy poco el escudo, ¿eh? Es muy, muy efímero Como la pasiva de Yasuo Muy parecido a la pasiva de Yasuo en cuanto a lo que le dura el escudo y tal Pero metes la W Veamos el rango O sea, es un rango guapo, ¿eh? Es un rango... Tiene como una parte de cuchilla, ¿no? Al final No sé si hace más daño en el filo O es que solo hace daño en el filo y aquí no hace daño Pero tiene pinta de que hará daño en todo el cono, ¿no? O sea Bueno, no lo sé, ¿eh? Uf Yo creo que pega en todo el cono, ¿eh? Pega en todo el cono y se pone un escudo guapo, vale Luego Alma desatada Yone entra en su forma espiritual Lo que le otorga velocidad de movimiento Y hace que abandone su cuerpo Cuando acaba el tiempo de la forma espiritual de Yone Vuelve a su cuerpo Inflige un porcentaje de todo el daño infligido Durante su forma espiritual ¿What? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver si es lo que creo que es O sea, tú Abandonas tu cuerpo Y empiezas a controlar otra Vamos, tu forma espiritual Incluso te mueves un poco para atrás, ¿no? O sea, fíjate Te mueves un poco para atrás Y ahí estás pegando Y ahí no haces el daño O sea, el daño no lo haces cuando pegas en forma de espíritu Sino cuando vuelves a ti Y ahí es cuando vuelve y hace el daño Pfff, qué volada de cabeza, ¿no? Qué guapo Eh, eh, eh Me parece muy guapo esto Eh, y te pueden pegar en forma espiritual Buah Igual no te pueden pegar en forma espiritual Igual es en algo así como etéreo O no lo sé No, no lo sé Es una especie de Es como si Sacases el alma Como si fuese si ya hoy Pero en vez de sacar el alma del enemigo Sacas la tuya propia Y atacas con ella O sea, es como un cron de Wukong Solo que luego vuelve hacia ti Y no sé si será tangible No sé si le podrá pegar Igual no, eh Igual te pega Y claro, tú podrás pegar al Yone Podrás pegar al tipo en sí Pero al clon igual no, eh Al espíritu igual no puedes Buah, buah, buah Eh, puede estar muy guapo esto, eh Vale, veamos la ulti No, quiero ver todavía Espérate, espérate La voy a leer Destino sellano Yone golpea a todos los enemigos A su paso Aparece detrás del último enemigo Golpeado Y atrae hacia él A todos los enemigos Que se encuentran en el aire Hostias O sea, que tú haces un dash Y luego los atraes hacia ti Guau, guau, guau Vamos a verlo Porque si es lo que creo que es Guau Guapísimo Eh, y esto lo podrás hacer En forma etérea Supongo O sea, todas las habilidades Las podrás hacer en forma De espíritu O sea, tú Vas hasta el final Del recorrido Ah, no Hasta el último Hasta el último golpeado Vale, tú tienes un recorrido Muy largo, vale De hecho Llega más de lo que se ve aquí Pero hasta el último golpeado Que en este caso Pues parece ser Nunu Te pones detrás de De por ahí Detrás de él Más o menos Y a todos los que has golpeado En el camino Los atraes Como si fuese una Ulti de Oriana Y les levantas por los aires Como una Ulti de Oriana Pues Mira Lo mismo he dicho Que Lilla Era un basurón Este tiene un estilo De juego Que me gusta Es muy parecido a Yasuo El estilo de juego Pero tiene cosas muy únicas Lo de transformarse En espíritu Está muy guay Mezclar La Q Más la E Está muy guay Porque esto es mezclar La Q Más la E De Yasuo Evidentemente Yasuo va a poder Moverse entre los minions Y todo eso Mucho más rápido Pero imagino que con esto Se podrá saltar paredes Imagino Supongo Tiene pinta ¿No? O igual no Igual no lo sé Si se puede saltar paredes La verdad que sería un puntazo Con esto Te echas un poco para detrás No sé si con esto Te puedes saltar una pared Imagino que no Porque el salto es muy diminuto Es un saltito de mierda Simplemente pues Porque no vas a jugar Con este que está aquí Vas a jugar con este Con el espíritu Y le otorga velocidad de movimiento Y hace que abandonen su cuerpo Cuando acaba el tiempo Vuelve a su cuerpo Y inflige un porcentaje De todo el daño Infligido ante su forma espiritual Entiendo que en forma De alma desatada Haces En teoría menos daño ¿No? Que en forma normal Porque lo que ganas Es que no te pueden pegar A esto Imagino que no podrás Pegar al espíritu Podrás pegar al Jon Entonces Tú abandonas el cuerpo Imagínate A través de un arbusto Te pones un arbusto Abandonas el cuerpo Fíjate que dura más De lo que parece aquí Porque mirad Mirad esto Mirad Ahí se ha vuelto Y todavía le quedaba bastante Parece que dura Alrededor de 6 segundos Me atrevería a decir A ver Vamos a intentar timearlo 1 2 3 4 5 6 Igual 7 Sería 5 6 Yo creo que 6 6 segundos Como mucho 7 Diría que 6 segundos Entonces Tú te pones un arbusto Sacas al bicho El bicho hace Fin fan 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 Imagínate que puede tirar la ulti Fin fan 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 Luego vuelves hacia ti Y has hecho un montón de daño Y a ti no te han podido hacer nada No hay counterplay Porque bueno El counterplay sería Descubrir que estás en el arbusto Irá por ti y tal O imagínate Yo que ser una teamfight Te quedas atrás del todo Dejando que los tanques Se queden delante Tú sales con el tipo este Que vas a ir Full daño Porque este champion Se va a hacer full daño Es un yashuo Vas full daño Haces fla, flu, fla, flu, flu, fla Y vuelves a ti Y haces una parte del daño Que O sea Imagino que irá escalando Según subas la habilidad Según tengas más AD Según tengas más level Harás más porcentaje Del daño que inflige El bicho en sí Este bicho Cuando golpea No hace daño Sino que cuando vuelve a ti Es cuando golpea Es cuando inflige Un porcentaje De todo el daño Que has causado ahí ¿No? Bastante Bastante serio El tema este Bueno aquí Los dos skins Liberaremos a Yone En la 10.16 Ojo Ya mismo O sea El siguiente parche Dentro de dos semanas Bueno Menos de dos semanas El martes El martes que viene ¿No? Al siguiente martes Tendremos a Yone Al igual que ya tenemos a Lilla By the way Lilla 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 eh 35% de win rate Me habéis dicho algunos Va yinjin Pero dale tiempo La gente está aprendiendo a jugar Bla 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 Sí ¿No? Y cuando Seth salió Ya tenía más del 50% de win rate Nada más salir Y nadie dijo No es que hay que aprender a jugarlo ¿Por qué? Porque Seth salió rotísimo Y Lilla Ha salido hecho una basura Pero bueno Este vídeo no es de Lilla Ya hablaré más de ella Quizás en otro vídeo Pero vamos Que evidentemente Lilla no se va a quedar En el 35% de win rate Permanentemente En algún momento Subirá del 40% Pero que el 40% de win rate Es una recontra puta mierda La van a tener que bufar No obstante Pues eso Ataque Con una espada Luego con otra Con la de roja Haces más daño Con la Q Es lo mismo Lo mismo que Yasuo Esto te da un escudo Y es Tiene pinta de ser un escudo De estos gordos ¿Por qué? ¿Por qué digo que va a ser gordo? Porque dura muy poco Los escudos que duran muy poco Suelen ser muy tochos Cuando pegues a uno Pues no Pero como la Diana Al igual que Diana Bueno Diana en este caso Es cuanto más Cuanto más atrae Más daño hace ¿No? Pues en este caso Cuanto más pegue Más escudo se pone Si pegas a 3 o a 4 Con la W Tiene pinta de que te vas a por un escudo Bien, bien, bien gordo Pero un escudo de De 1000 1500 de escudo Hablo de late game 1500 de escudo Yo creo que si pegas a 3 Te los pones ¿Por qué? Porque repito Dura muy poquito Fijaos Aquí lo tienes Uno Dos Dos segundos Dura el escudo Dos segunditos Justifican que sea un segundo Muy fuerte Muy bestia Diría yo Esto me parece guapísimo Y la ulti También me parece guapísima Tío Está guapísimo Eh Combito con Yasuo ¿No? Yasuo Top lane Yone Medio O viceversa ¿No? Así un poquito Para hacer el combo De los brodas Como se ha mostrado en la cinemática Ya os he dicho La cinemática la tenéis En otro vídeo En mi canal Pues eso es todo De momento Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta el final Si os gusta este tipo de contenido Decídmelo en los comentarios Decidme que os parece Yone A mi me parece muy interesante No es mi estilo de champion Ya sabéis Pero me parece muy guay Que saquen un rollito así Es un Yasuo 2.0 Pero tiene cosas diferentes Pero está chulo Me gusta Me gusta Eh Nada Eh Lo dicho Nos vemos en la siguiente Adiós